Es un día especial, ayer fue un día muy especial porque he escuchado que fue el día más caliente de este siglo Así que creo que es el día correcto para Metallium venir a España, ¿verdad? Metallium desplegaron un show demoledor con una espectacular puesta en escena El público alucinó con esta banda compuesta por músicos americanos y alemanes ¡Suscríbete al canal! Oh, hello to the metal maniacs out there, we're gonna see you tonight Keep it heavy man Well, Spanish Russe, Spanish Russe Yes, I mean it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!